¿Les ha pasado que han tenido un accidente con un dron y les ha arrojado el error 30085? Bueno, en este video van a ver una de las dos posibles soluciones que se les puede dar a este incidente. Mi nombre es Adrián López y te aconsejo que sigas viendo este video para que tengas así el resultado. Perfecto. Eso ni lo hacía antiguamente. Las dos soluciones que encontré ya sea por el foro de Reddit o por internet son dos básicamente. La primera es la menos invasiva y la que es aconsejable hacer y espero que me dé resultado, que es la calibración del dron. La otra solución es la más invasiva y sería cambiarle las patas al dron. Las dos patas que usualmente se estropean son las patas traseras, así que espero no llegar a ese método y hacer y que salga solamente con la calibración. Bien, les cuento cómo sucedió el incidente. Estaba muy cerca de un lago, de un parque que está muy cerca de acá, el Parque Amelia. Era un día súper bonito, súper soleado, volando muy cerca del agua. Ahí acostumbran las personas a pescar y se le enredan las pitas y las dejan abandonadas. Así mismo me ocurrió. Pasando muy cerca del agua, me enredo con una pita y le voy a dejar el pedacito de clip que grabé en ese momento. Y sentí como el dron hizo el estrechonazo. En la cámara se ve la pita que se está enredando en las propelas y cae al agua. Estaría como unos tres pies por encima del agua, cae inmediatamente. En ese momento saben que uno siente temor por dos cosas. Una es que se vaya al fondo y que esté muy profundo y no pueda recuperarlo. Y la segunda es, si puedes recuperarlo, que el sistema electrónico se haya frito en ese momento por el agua. No grabé el momento en que lo fui y lo rescaté por el simple hecho de que estaba súper nervioso para poder recuperarlo. Bien, entro al agua, lo veo, lo rescato, pero ahí hay restricciones de no poder entrar al agua. Así que entro y salgo inmediatamente porque estaba muy cerca de la orilla. Cuando estoy desenredando las pitas, creo yo que le doy como un tirón algo fuerte para tratar de desenrollarlas. Y al parecer eso provoca que me dé el error 3007, 30085, porque en sí no tuvo un impacto con algo. Cayó al agua en tres pies, es muy poquito, muy poquita distancia para que sea un golpe duro. Así que yo creo que haya sido ese motivo de por qué me está arrojando ese error. Cuando cae al agua y en agua dulce, es lo mejor de los males. El peor de los males es que se caiga en agua salada porque lleva a otro tratamiento. En agua dulce simplemente secarlo inmediatamente y ponerlo en arroz. Este es uno de los métodos más rápidos. Retirarle la batería inmediatamente, si lo puedes recuperar por supuesto. Y meterlo en arroz. Acá lleva como más de una semana. Lo he sacado y lo he probado a ver si se arregla este error 30085, pero creo que debe ser o de calibración. O de algo más, espero que sea solamente de calibración. Les voy a mostrar cómo es que sale ese error. Bien, vamos a encenderlo. Ven, esos cuatro movimientos de los motores, quiere decir que los motores no tienen problema. Lo que sí estoy pensando, en el caso de que no sea calibración, son unos sensores que tienen dentro de las patas. Que esos son susceptibles a cambios de velocidad. Bueno, aquí me dice el mismo error. Error. Error 30085. Bien, vamos a probar. A ver si. A ver si sería. Si sería solamente ese error. Error de calibración. Home point updated. Vamos a calibrar el compás y vamos a calibrar el ino. Espero que sea solamente eso. Bien. Vamos a rotarlo. 360 grados. Ahora, así. Vamos a rotarlo. 360 grados en la vertical. Ya nos dice que calibración perfecta. Vamos a chequear. Nos dice, nos sale todavía el error 30085. Bien, vamos entonces a calibrar el ino. Vamos a cerrarle las patas. Comenzar. Ahora, nos dice que lo pongamos del lado. Del otro lado. Sin. Vertical. Un poco abajo. Bueno, supuestamente. Lamentablemente continúa el mismo error. Traté de que no fuera tan invasivo. Pero no queda otra opción que desarmarlo completamente. Así que, acompáñame a hacer el desarmar. Que no quería. Para hacer un desarmar de este tipo. Que tiene piezas muy pequeñas. Les recomiendo este kit de desarmadores. Que son muy buenos. Os voy a probar ahora. Pero son muy buenos. Por las características que tienen. Les voy a dejar en la descripción del video. Donde pueden conseguirlo. En Amazon. Por si les pasa alguna vez. Esto. Vamos a comenzar con las hélices. Estas patas salen bien baratas. Pues tener las cuatro patas del drone. Por si tiene algún problema en la delantera. Usualmente, según he leído. Las que más se dañan son las traseras. Pero tener las cuatro para no fallar. Para que salga funcionando. Funcionando. También. Voy a reclamar. También. 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 Sonido. Muy bien. Sonido. 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 ¡Suscríbete al canal! Lo bueno de estas herramientas que son bien largas, que caben en casi cualquier sitio. Ahora estamos quitando el chimbo, quitamos estos conectores acá. Ok, ahora tiene dos tornillos más, que son más pequeñitos. Tiene dos tornillos que están bien trincados, que son bien chiquitos. Estos son tornillos especiales. Bueno, resulta ser que pareciera que es la parte más fácil, es la más difícil. Bueno, voy a seguir con la otra cámara, porque ya la GoPro se calentó y no quiere funcionar. No sé si habrá ni grabado lo que hice anteriormente. Bueno, ya llegó la hora, llegó la hora de soldar. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. entra en corte esta placa con el agua vamos a desarmar otra vez vamos a hacer el tercer intento les digo que sin estos estornilladores no sé cómo pudiera desarmarlo porque son bien finos miren qué fino es este estornillador casi ni se nota en las estribas y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Windows para Mac como ustedes lo tengan lo instalamos nos va a dejar este programa después con el dron encendido nos conectamos vía usb y la conexión que tenga el dron a la computadora en este caso del E2S tiene puerto 6 nos conectamos el automáticamente va a cargarse cuál es el dron le damos dole clic va a abrir aquí en firmware update en la parte izquierda nos va a decir que si queremos actualizar el firmware le vamos a dar que si se va a instalar va a tomar bastante tiempo en la instalación porque va a tratar de repararse el mismo y hasta que lo tenga bueno aquí no quiero darle más más nada porque ya estaba instalado pues ya pues eso es todo vamos